El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo Al enterarse el Rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escritos del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías En Belén de Judea le respondieron porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá Porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella Los envió a Belén diciéndoles Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje Después de oír al Rey ellos partieron La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre Y postrándose le rindieron homenaje Luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la Secretaría Nacional de la Renovación Carismática Ubicada en Alameda 2224, segundo piso Vamos a comentar el Evangelio de hoy, el Día de la Epifanía Un día maravilloso porque en el nacimiento de Jesús se manifiesta la gloria al mundo entero Es un momento que todavía estamos celebrando Es un momento donde la luz llega a este mundo La luz verdadera, la luz que viene del Señor Así que Epifanía significa manifestación Es donde el poder de Dios se manifiesta a nosotros en la sencillez de un niño También se manifiesta en las bodas de Cana Y también se manifiesta en el bautismo en el río Jordán Son tres momentos importantes donde Jesucristo se manifiesta con su gloria a nosotros Recuerden que también este momento de Epifanía es cuando los reyes magos van a adorarle Siendo guiados por una estrella Y yo quiero que reflexionemos un poco de cuál es nuestra motivación para seguir a Jesús Lo seguimos realmente porque queremos seguir a esa luz que viene de Él Su verdad, su palabra ¿Qué buscamos en Jesús? El momento de desnudar nuestro corazón y ofrecerlo ante el niño Jesús Y reconocer que solamente queremos tenerlo como Señor, Salvador y Mesías Esta luz que atraviesa toda oscuridad, que disipa toda oscuridad Es la que se quiere manifestar a nosotros en este día maravilloso Vamos a reflexionar un poco más sobre eso Gaspar, Baltasar y Melchor traen sus ofrendas de oro, incienso y mirra Estos regalos manifiestan el reconocimiento de reyes magos, de reyes de este mundo Al único y verdadero Rey que es nuestro Señor Jesucristo También nos hace pensar y reflexionar en qué le podemos regalar nosotros a Jesús En este día de la Epifanía Que quizás Él nos esté esperando le regalemos En este día de la Epifanía Te invito a que vayas a tu pesebre Y tomes el niño Jesús Para que juntos hagamos una oración Junto al niño Jesús Ofrezcamos todo lo que somos y tenemos a sus pies Para que Él todo lo transforme con su poder, con su misericordia Porque en este niño maravilloso Se va a desarrollar gracias a los cuidados de María y José El Salvador de toda la humanidad El Salvador de tu vida, de mi vida Y Él todo lo puede transformar Así como en la Epifanía de las bodas de Caná Que puedo transformar el agua en vino por intercesión de su madre Ve y anda a buscar la figura de Jesús Tomala en tus manos Vuelve pausa este video Y cuando estés listo, retomamos Y vamos a hacer juntos la oración Niño Jesús Queremos entregarte toda nuestra vida Todo lo que somos y tenemos Todas nuestras necesidades Como ofrenda de amor Queremos entregarnos a Ti Mostrarnos a Tus pies Y mirar Tus ojos Y mirar Tus ojos Tan puros Tus manos, Tus pies Tu humanidad manifestada en este día Te queremos dar gracias Señor Porque has venido a nuestro mundo Para caminar conmigo Para acompañarme Porque Tú dijiste que ibas a estar conmigo Todos los días de mi vida Hasta el final de los tiempos Gracias Jesús Por este amor manifestado en este día Recemos el Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de casaría Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Te amamos Niñito Jesús Que tengas una bendecida semana Amén Y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto quién soy ante el poder de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador 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 Es hermoso vivir alabando al Creador